Los resultados de la última encuesta de MIR Consultores correspondiente al primer trimestre de este año revela que el 29.2% de los nicaragüenses afirman que si tuviesen la oportunidad de emigrar a otro país lo harían y esto se debe por temas económicos. Particularmente hablan de recoger dinero para pagar deudas, recoger dinero para poner negocios y comprar o mejorar casas. Generalmente ese segmento de personas sale a trabajar, recoge dinero, manda remesas, trae dinero y se regresa al país. El 2.2% de ese 29.1% dice que va a visitas familiares o a estudios o por motivos de salud. El 6% habla de falta de oportunidades de trabajo o de negocio o para hacer negocios en este país y solamente el 0.6% habla de emigrar por conflictos políticos. Asimismo la encuesta refleja que los principales problemas del país, el 73.1% de los encuestados cree que son económicos. El tema de la satisfacción con los servicios que tiene que ver, consideramos nosotros y que influye en la calidad de vida de los nicaragüenses, vemos que es bastante alto el índice de calidad. Por ejemplo, con lo que se refiere al estado de la carretera, el 86.1% de los entrevistados se siente satisfecho con el avance que han tenido las carreteras en Nicaragua. El 84.6% hace lo mismo con el servicio de energía eléctrica domiciliar. El 84.4% con el servicio de educación pública. El 83.5% el transporte interurbano. La salud pública 82.2% alumbrado público 81.1%. Servicios de seguridad pública ciudadana 87.1% el agua potable 78.9% las aguas hervidas 66.1% y la oportunidad de trabajo 55.6%. La encuesta fue realizada del 22 al 29 de abril de este año y los consultados fueron personas de 16 años a más. Fue una encuesta nacional y abarcó los 15 departamentos más las dos regiones autónomas del Caribe. Noticias 12, Darlen Tellez.